Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarlos como siempre, saludo cordial y atento para todas y todos ustedes, sí, tengo la información, oigan, pues el asunto, bueno, igual y no se ha dado mucha difusión, pero es un tema interesante porque la primera comisión permanente de la Cámara de Legisladores que incluye a diputadas, diputados, senadoras, y senadores, decidió anoche, pues, autorizar lo que sería el procedimiento de desafuero en contra de Saúl Huerta, legislador de Morena, de Francisco Toledo, que es legislador del Partido del Trabajo, y de el procurador de Morelos, que tiene una suspensión definitiva, es decir, tiene una suspensión que le, pues, que podría ayudarle bastante en este procedimiento. ¿Cómo se llama Uriel Carmona? Se llama Uriel Carmona, el fiscal de Morelos. El tema se puso calientito por varios motivos. Un asunto que puede ser más político, un asunto que puede tener implicaciones. Francisco Toledo trae una con la larga, tuvo incluso señalamientos cuando se incorporó del PRD, pasó al Partido del Trabajo, junto con otro diputado. El Partido del Trabajo, pues, lo va a defender, lo defiende. Morena, dice, va la salida. Y otro más, dice, bueno, y luego lo de cabeza de vaca, pues, ni siquiera han dicho nada. En fin, que se puso calientita la sesión, finalmente aprobaron, hoy deberá ser ratificado, y en sesión presencial. Esto tiene que ser así, por el procedimiento. Pablo Gómez, el presidente de la Comisión Instructora. Curiosamente, o sea, no porque los legisladores, quien sea, no se puede permitir la corrupción, dijo Rubén Cayetano, García, diputado por Guerrero, si algo se requiere es evitar tanta corrupción en este país, tanta impunidad, y eso es cierto. Sin embargo, vemos cómo, a pesar del trabajo legislativo que hay que reconocer, pues, el Poder Judicial reparte amparos. Uriel Carmona, fiscal en Morelos, protegido, a él no le pueden tocar, porque tiene un amparo definitivo. De ese vuelo está el Poder Judicial. Por eso revista importancia, porque el trabajo se tiene que dar a conocer que, al menos, los legisladores de Morena, pues, no se prestan a chicanadas y a encubrir a nadie. Estos son los dos, los dos integrantes de la Cámara de Legisladores. La Comisión Permanente avaló convocar a una sesión extraordinaria en San Lázaro. Será la Cámara de Diputados, para ya discutir el desafuero de Saúl Huerta y Francisco Toledo, junto con Uriel Carmona. ¿Quién es Uriel Carmona? El fiscal de Morelos. Él tiene una suspensión definitiva que deberá hacer valer en su momento el fiscal. Los demás tendrán que someterse a lo que ya definió la Cámara de Diputados. Le digo, estuvo calientita la sesión. Aquí le invito a que la siga un poco. Mire usted, este es Manuel Añorbe del PRI. ¿Qué dijo? ...pudiera y seguramente cometeríamos el delito de desacato, por lo que, por supuesto, se tendría directamente la aplicación de de varias consecuencias jurídicas en término del del desacato. Una facultad de ellos y la permanente debe obsequiar la petición y la colegisladora en uso de sus facultades entrará en el fondo de los asuntos solicitados. Aquí estamos ante un dictamen, esto llegó como una iniciativa de ley, o sea, como una iniciativa, no de ley, sino como una iniciativa de solicitud para ser una extraordinaria. Y llegó como una iniciativa que solicita tres asuntos, que solicita que se convoque, que la Cámara de Diputados pueda convocar a un periodo extraordinario para resolver tres asuntos que son de uso exclusivo de su competencia, tres asuntos en los que ha estado trabajando. Y en este sentido, aquí se han planteado varios temas para que dividamos y saquemos y eso, en vez de dejar que la Cámara de Diputados haga su función. Nosotros estamos obligadas, obligados a respetar la ley, a respetar el debido proceso. Yo no hablé de los otros temas, es evidente, me parece obvio que estamos de acuerdo sin prejuzgar, porque estaríamos vulnerando la presunción de inocencia del compañero Huerta, pero estamos de acuerdo en que todo indica que no hay ninguna persecución política, los elementos que se, que hay del conocimiento de todas y todos, es que hay elementos de un posible ilícito, la sección instructora por unanimidad, no por mayoría, por unanimidad determinó la procedencia de el juicio de procedencia, valga la redundancia, y por lo tanto, me parece que el planteamiento que se hace de votar por separado es correcto, porque ahí ella la vamos a sacar sin ningún problema. En el caso del fiscal de Morelos, la fracción del PT, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no vemos violación alguna al amparo otorgado, porque no se va a desaforar al fiscal, se está respetando el amparo y se le va a informar al pleno, pues que el asunto está terminado, porque hay justamente un amparo que imposibilita cualquier otra determinación que no sea de eso, esperar a que se resuelva en definitiva, por la vía jurisdiccional este tema, no es el dictamen que emitió la sección instructora, ahí creo que fue de mayoría, no sé si fue también por unanimidad, yo creo que fue de mayoría, es que nadie está planteando desaforar al fiscal de Morelos y nosotros respaldamos esa decisión, y en el voto por separado se asumiría esa responsabilidad y aún el riesgo que algunos compañeros legisladores alertan sobre una posible violación a la determinación de la juez que amparó al citado funcionario de Morelos. El caso de Mauricio Toledo recibió la petición no de incluir el tema, ahí dice claramente, no recuerdo que usted no sabe, pero es a reserva de que este finimiento, porque desde la junta de coordinación política, lo comenté aquí, hubo un debate fuerte porque el presidente de la sección instructora sostenía que la diputada, que una integrante de la sección, la diputada Pastor, había votado en favor y ella sostenía, ella misma, que se había abstenido, inclusive hubo declaraciones a la prensa, entrevistas, una serie de consideraciones de esa naturaleza, y reitero que el diputado Pablo Gómez insistía que no había discusión y que tenía la sección instructora una concesión de mayoría que no tenía, o sea, ese tema debió haberse desechado porque no se alcanzó la mayoría. Se citó a una nueva sesión de la sección instructora este domingo y ahora tienen una determinación de mayoría que no han comunicado ni a razón, fundada o infundadamente, es de su derecho y responsabilidad estricta de cada legislador, sea miembro del Senado o miembro de la Cámara de Diputados. En lo particular, como abogado, me circunscribo a las atribuciones que tengo como miembro de esta primera comisión y como miembro de la comisión permanente. Yo podría decir que como diputado federal y al ser miembro de la Cámara de Diputados, representante popular, representante de la Nación, como me reconoce la Constitución, bien podría desde ahora fijar una postura respecto uno, segundo o tercer asunto, pero no es ni el momento ni la instancia legal idónea para manifestarlo. Lo que se discute en este momento es si va al pleno de la comisión permanente la posibilidad de que haya un primer periodo extraordinario para la Cámara de Diputados, como bien lo manifestó la senadora Mónica, solo para la Cámara de Diputados, porque las cosas que se van o los asuntos que se van a atender son de facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No es un tema bicameral, es un tema unicameral, porque la facultad de conceder o no conceder la quita del fuero es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Me extraña que algunos legisladores, senadores, que incluso se ostentan con algún título de abogado, incluso hasta más, de lo que nos compete, yo me pronuncio desde ahora a favor de este punto a efecto de que se obsequie, de que pase a pleno una comisión permanente y se obsequie la el periodo extraordinario para la Cámara de Diputados, porque se satisface plenamente el procedimiento y no afecta ninguna disposición legal ni constitucional. Es más, el tema de la suspensión no está decretada para la comisión permanente y aún cuando en su caso lo fuera, no tiene materia, no tiene alcance para los integrantes de la permanente. Consecuentemente, yo me pronuncio a favor porque en lo particular, igual que mucha gente que pide justicia en este país, estamos hasta el copete de tantas chicanas jurídicas que entorpecen, retardan el acceso a la justicia, la procuración de justicia, la impartición de justicia e inhiben por completo todo interés de que se conceda el derecho en las instancias legales correspondientes. Nosotros ya perdimos mucho tiempo en toda la legislatura, debimos haber quitado el fuero, también para los legisladores, no sólo para el presidente, porque qué necesidad tendríamos nosotros de estar discutiendo estos asuntos cuando cualquier ciudadano común, incluidos los representantes populares, si hay una investigación en contra de cualquiera de ellos, pueda ir sin demora a rendir cuentas ante la justicia. Todo lo demás que se diga es mera conveniencia o recoveco lo legal para evadir la acción de la justicia. Me pronuncio a favor compañeras y compañeros y les pido que reflexionen bien su voto, porque vivimos tiempos de corrupción y de impunidad. Nada de postergar la posibilidad de que cualquier mujer, un hombre indiciado, pueda comparecer ante las instancias que deben procurar e impartir justicia en México. Es cuanto, presidente Martín, muchas gracias. Bueno, esta es el desarrollo de la sesión, hubo otros participantes, panistas, priistas, perredistas, morenistas, todo, todo, todo fue en el tenor de, pues al final fue, se alcanzó una votación mayoritaria. Saúl Huerta está acusado de corrupción de menores, Francisco Toledo está acusado de enriquecimiento ilícito, y el fiscal de Morelos, bueno, pues que tiene una, tiene una suspensión definitiva, está como el caso del, bueno, es diferente, el caso de cabeza de vaca, es decir, para qué tanto brincos, estando el suelo tan parejo, los que tengan algo, como dijo Cayetano García, Rubén Cayetano García, diputado por Guerrero, hombre, si alguien tiene algo, un pendiente con la justicia, que el fuero de legislador no sea un impedimento para que se cumpla, estamos hartos de tanta impunidad, qué tema tan interesante podría tocarse, no sólo con Saúl Huerta, con Francisco Toledo, con el fiscal de Morelos, porque luego ya ve que nos topamos con el Poder Judicial, y bueno, el que tenga billetes, pues va a, se compra su magistrado, ¿no? No son baratos, son caros, pero cuando hay mucho billete de por medio, casi siempre la justicia no los alcanza, por eso el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Amigas, amigos, informadas, informados, yo, yo regreso más tarde con más información, ¿sale? Nos vemos.